Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video informativo, algo así bien rápido, bien improvisado porque quiero informarle algunas cosas relacionadas con noviembre a algunas nuevas series que estoy pensando subir al canal y finalmente hablar un poco sobre mi mapa, la invasión desconocida 3 Bien, primero que todo, aquí estarán viendo un gameplay entre comillas de un servidor que he estado jugando con Mati, con Itemperus, que estamos totalmente viciados llamado Wincraft, que es un servidor RPG, es Premium así que en la descripción del video estará la IP por si quieren pasar a saber qué onda, qué onda Lo primero que quería decirles era que en noviembre voy a estar con muy poco tiempo es el último mes del segundo semestre de mi carrera de la universidad me tengo que preparar bastante, tengo varios trabajos, varios informes que hacer así que lo más probable es que no haya muchos videos, quizás uno por semana así que no se preocupen si es que de repente no hay videos en mi canal ya saben por qué es Bien, lo otro, no sé si es que ustedes me siguen en Twitter o si han estado revisando mi Twitter pero he hecho algunas encuestas porque estaba pensando en hacer alguna otra serie obviamente esto sería después de noviembre, en diciembre o enero ya porque quiero prepararlas bien antes de hacer todo, antes de grabarlas, todo bueno, la primera encuesta que hice, aquí la voy a poner en pantalla es la siguiente donde pregunté qué serie le gustaría más en el canal bueno, la opción menos valorada por así decirlo fue la de crear un servidor RPG con plugins creados desde cero esto obviamente lo puse porque me están gustando ya los servidores RPG como WinCraft y bien, las otras dos opciones es de crear plugins específicos que tuvo un 40% de aprobación o sea, un 40% de las personas querían que hiciera una serie donde creara plugins específicos ¿a qué me refiero con esto? a crear plugins tan específicos como algo parecido a un TrollWii algún minijuego específico no como la serie que estoy haciendo ahora de cómo crear un plugin porque esa serie se centra en las cosas generales de crear un plugin bueno, y la primera opción, la que tuvo más porcentaje, 45% es crear un server o una network desde cero esto ya lo había pensado bastante hace harto tiempo porque muchos me preguntan y bueno, la otra encuesta tiene relación con esto mismo de que en el posible caso que hiciera una serie de cómo crear un server o network desde cero que prefieren y bueno, gran porcentaje, 70% quiere que yo haga una network bueno, en el posible caso de que hiciera una serie eso ya complica un poco pero yo creo que es lo más lo más interesante de hacer yo creo que ahora esto de los servidores con muchas modalidades no funciona bien siempre hay problemas de compatibilidad y si en verdad quieres tener un servidor con varias personas y varias modalidades lo mejor es hacer una network para que no haya ningún problema con bugs y eso yo hace tiempo que no he hecho una network Scorpions no me acuerdo ya cuántas veces lo he cerrado yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que lo cerré pero antes de empezar a grabar esta posible serie tendría que revisar bien eso de Bunguecord porque ya se me olvidó bastante el otro problema que tengo con crear una network es que en mi notebook no podría hacerlo porque para crear una network se necesitan al menos tres servidores mínimo tres servidores el servidor de Bunguecord que con una RAM de 512 MB basta no es necesario más un servidor de lobby donde van a ingresar todas las personas desde el Bunguecord van a ser dirigidas al lobby con 2 GB de RAM yo creo que está bien y otro servidor un servidor cualquiera un survival o un Skywars un servidor dedicado a minijuegos así que ahí tendríamos dos lugares donde las personas pueden estar en el lobby o en el survival yo en Scorpions Network en mi antiguo network tenía cuatro servidores el Bunguecord, el lobby, el survival y el Skywars y bueno cuál es el problema aquí es que tendría que comprarme un host tendría que comprarme cuatro servidores así que no sé bien todavía cómo lo voy a hacer eso no sé si es que más adelante voy a pedir donaciones o algo y si hago una network sería con Fluptix Hosting porque siempre hostee mi servidor por ahí no tuve muchos problemas algunas caídas constantes eso sí pero porque tenía muchos plugins simplemente así que no sé no sé no sé no sé no sé tendría que ver bien eso no sé cuántas personas aquí estarían dispuesto a donar para que yo pudiera hacer una serie de cómo hacer una network porque para esto obviamente hay que pagar por el host eso voy a tener que verlo bien más adelante y bien la otra encuesta que hice entonces en el posible caso de que hiciera una serie de cómo crear un plugin específico qué tipo de plugin les gustaría que enseñara a hacer un 41% dijo que quería minijuegos esto lo vamos a ver después porque hice otra encuesta un 35% quiere que haga un trollwood de 17 votos así que sí lo más probable es que vaya a enseñar a hacer un trollwood pero no va a ser una serie de 10 partes no yo creo que va a ser una serie como unas 3 o 4 partes máximas donde enseñaré a hacer el inventario a hacer que cuando cliques en un jugador se abra un inventario solamente para ese jugador porque muchas personas me han preguntado si es que se puede hacer por chess commands o por algún plugin de inventarios pero no para ser un trollwood se necesita un plugin específico un plugin único que haga este trabajo y bien entonces como última encuesta pregunté que minijuego le gustaría más si es que hiciera una miniserie de cómo crear un plugin de minijuego la mayoría de las personas votó minijuego de pvp últimamente a mí no me ha estado votando mucho el pvp así que tendría que pensármelo bien pero si puse la opción será por algo así que no sé si es que tienen alguna idea de algún minijuego de pvp que pueda enseñar a hacer me lo pueden poner en los comentarios porque a mí no se me ocurre nada Skywards pero no no quiero hacer plugins tan tan grandes un 20% dijo minijuegos de inventario algunos no entendieron mucho de qué va esto no sé si vieron alguno de mis tutoriales del plugin Gamebox y el plugin 2048 esos eran tipos de minijuegos de inventario donde se te va a dar un inventario donde tienes que hacer ciertas cosas poner bloques o qué se yo cosas así 27% dijo o votó por por un minijuego de parkour y un 13% por un minijuego de pvp o sea player vs environment yo quería que ganara la última opción porque lo que más me entretiene hasta ahora en Minecraft bueno eso era por por todo eso de las encuestas que hice en twitter y de las nuevas series que tengo planeado hacer recuerden en diciembre o enero no puedo empezar ahora en noviembre lamentablemente bueno además de esto de que de todos los trabajos que tengo en en noviembre también voy a tener que correr la temporada 3 de la serie de cómo crear un plugin para diciembre también ya espero bueno y antes de hablarle un poco más sobre la invasión desconocida 3 a mí me encanta hacer easter eggs easter eggs son cosas escondidas que no la mayoría de las personas encuentra normalmente se encuentran en los juegos pero también se encuentran en los videos de Agnes 97 obviamente así que bueno en realidad no es como tanto un easter egg pero es algo interesante para ustedes porque voy a regalar un plugin así que el primero que comente quiero un plugin en los comentarios del video se va a llevar el Epic Crafting Plus o el Command Conditions ya solamente el primero así que atentos atentos con eso bueno para los que me siguen de Minecraft Min ese foro donde publican todo tipo de cosas relacionadas con Minecraft pronto pronto se viene la invasión desconocida 3 y obviamente para los que jugaron la invasión desconocida 1 y 2 el mapa ya sobrepasó las 60.000 descargas en la parte número 1 yo nunca pensé que iba a tener tantas descargas y la historia no era tan no sé no era tan tan buena no tenía tantas cosas comparado por ejemplo con con el mapa aventura misión coloniae que hice también que publiqué este año a principio de este año pero ahora que salió zona 0 un nuevo mapa de aventura del creador de los 4 titanes que subí a mi canal me dieron más ganas me dieron más ganas de de seguir creando la invasión desconocida 3 así que ahí voy a tener que ver cómo cómo hacerlo con el tiempo aún no no puedo darle una fecha llevo llevo harto pero me falta mucho más me falta mucho más de de la mitad porque se vienen cosas bien bien interesantes en el trailer o en el teaser trailer que subió a mi canal hay varias hay varias pistas de lo que se viene no sé una de las cosas que me encanta me encanta de de minecraft es que se puede crear de todo puedes crear tus propias historias hay un mundo de posibilidades de cosas que se pueden hacer en minecraft como lo es esto de los mapas de aventura como lo es todo el rpg de wincraft que estoy jugando hay personas que siguen creyendo que minecraft es un juego para niños es un juego de poner bloques y ya está un juego de agarrar una espada y pegarle a todo el mundo no 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 así que con esa mini reflexión vamos a dejar el video este video informativo a finales de noviembre entonces empiezo a grabar la serie de cómo crear un plugin y luego de eso voy a ver entonces cómo hacer la otra serie la de una network a ver si es que la hago bueno también si es que están interesados en mi mapa de la invasión desconocida 3 o si no han jugado los anteriores juéguenlo estoy seguro que les va a gustar y si les gusta la invasión desconocida jueguen también misión coloniae yo a veces me animo y publico algunos spoilers por ahí por twitter o por facebook así que atentos atentos así que bien pues lo vamos a dejar hasta aquí el video informativo nos veremos pronto adiós 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 adiós